Con todo el corazón y con todo el gusto que se despierte en ellos el deseo de estudiar, de prepararse, es muy útil. A lo mejor no se puede trascender a una licenciatura o avanzar más, pero es un gran ejercicio poder estudiar el bachillerato en esta modalidad de a distancia.